La Semana Santa Y ven ustedes también una de las imágenes más hermosa, más reverenciada y más respetuosa de nuestra Semana Santa. Eran aproximadamente las 2 y 45 minutos, las 3 menos cuarto de la madrugada de hoy, cuando la hermandad de la Buena Muerte entraba bajo el dintel de la puerta del puente, iniciando así la carrera oficial de la hermandad de la Buena Muerte, una hermandad de riguroso silencio. Y aquí vemos al primero de sus titulares, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, una talla, la talla de 1944 y realizada por Antonio Castillo Lastrucci. Pero por esa paradoja estamos en una noche, es decir, en una oscuridad, sin luz, y estamos en una hermandad de silencio, como si Dios callara. Es decir, aparentemente es todo lo contrario de lo que refleja por un lado el Génesis y por otro lado el Evangelio de San Juan. Pero precisamente en esa contradicción entre Dios cuya palabra hace la luz y un Dios que en silencio se mueve en la oscuridad está la chispa de la redención que no viene de ninguna manifestación triunfal ni belicosa de Dios como ocurría en el Antiguo Testamento, sino que viene de un Dios hombre muerto y otra paradoja, buena muerte. Si nos limitamos al perfil puramente humano, la muerte no es buena nunca. Y sin embargo, qué curioso, Dios hace que sea buena la muerte. Y viendo a ese Cristo, con ese perfil, con esa visión trasera que es inconfundible, yo creo que es el Cristo que ofrece mejor perspectiva visto de espaldas de la Semana Santa de Córdoba, nos encontramos con que la paradoja se resuelve. Perdonadme, pero a lo mejor me he manifestado demasiado teórico. Es lo que siento, es lo que pienso al ver en esta noche de silencio al Cristo de la buena muerte. Me ha llamado poderosamente la atención el plano que teníamos antes con prácticamente el primer plano de la cara del Señor. Es absolutamente rotunda la gubia de Antonio Castillo de la Astruzzi. En su movimiento, una cosa muy particular es en el entrecejo, que vemos ese entrecejo del Señor, que es la antesala a la laxitud de su buena muerte. Y hay una de las cosas también fundamentales que delata la gubia de don Antonio Castillo de la Astruzzi es el trabajo de ese sudario. Muy característico en la gubia de don Antonio, que don Antonio, no nos llamemos a engaño, no todas las imágenes que él contrataba tocó, evidentemente. Voy a hacer una comparación... Hubiera sido imposible. Exacto. Hubiera sido imposible. Antonio iba a decir, voy a hacer una comparación un poco, pero a importancia de taller, salvando las distancias del artista y salvando las distancias de los siglos que separan uno de otro, llegó a ser un taller tan importante como el de don Pedro Roldán y Onieva, que tenía hijos, aprendices, nietos y sobrinos trabajando en el taller. Y don Antonio tenía una producción tan fecunda para toda Andalucía. Y fuera. Y fuera. En la zona de Levante también tiene muchas cosas que era imposible que él, lo que contratase, lo terminara ejecutando. Pero hay líneas que le identifican al maestro, sin duda. Y ese entrecejo me trae a la memoria grandes imágenes de la iconografía de él. Además, también la imagen es del año 44, es decir, que no es de la época de mayor producción de su taller, que vino después. De hecho, lo que hizo fue trabajar muchísimo para recuperar lo muchísimo que se había perdido en los prolegómenos de la guerra civil en toda España. Yo he visto cristos suyos en La Mancha, por ejemplo, en Madrid y en la zona de Levante, como tú dices, sin contar los incontables que tiene por Andalucía, que simplemente hubiera sido imposible que todos fueran de su mano y de su bubia directa. Creo que también trabajó en el paso del Señor, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el paso del Señor es suyo. Efectivamente. Y está restaurado en los años 80 por Valverde, por Andrés Valverde, pero el trabajo directo fue suyo. No hay que decir que está inspirado el Cristo en el de los estudiantes de Sevilla, es evidente, en el de Juan de Mesa. Incluso el paso lo recuerda, en cierto modo. Ese corte manierista. Ese corte ahí. Además, es curioso, Antonio, porque justamente ya que sacas a colación esta similitud que hace don Antonio Castillo de la Truci, justamente yo creo que ambas hermandades pretenden lo mismo, es decir, darle protagonismo a la imagen de Cristo. A la imagen, sí, sí, sí. Y quitarle el protagonismo a las ambas, ¿no? De hecho, más sucintas no pueden ser. Y aquí tenemos a la reina de los mártires, que si empezamos hablando de la imagen, nos recuerda, sin duda, a la Iniesta o a la O. Es una simbiosis. Quizá más Iniesta que O, pero... Sí, ese entrecejo. Ese entrecejo característico suyo y ese paso de Palio, que sin duda es el más completo de Córdoba desde hace mucho tiempo. Es la mano de la Casa Caro. Sí, y la Orfebrería de Jesús Domínguez. Es una obra realmente maestra. Esta mañana, este mediodía, he estado en San Hipólito y lo he podido ver una vez más de cerca y tiene una cantidad de detalles que, por cierto, manifiestan, y antes hablabais de los mártires, el profundo estudio de tipo iconográfico sobre el tema de los mártires de Córdoba, porque es muy fácil ver las palmas doradas en el bordado del manto, pero también la iconografía de los santos, de las imágenes que hay en el respiradero y en las bases de los varales. Y, por supuesto, el rojo martirial. Aquí tenemos una vista espléndida de esa obra maestra que no ha tenido igual en Córdoba. Y con eso siempre digo, en mi opinión, los varales son sin duda lo mejor de esa orfebrería y a continuación vendrían los respiraderos. Y en el techo de palio lleva a la Inmaculada Concepción bordada en seda. Este año, que se cumple el centenario de los videntes de Fátima, creo que no debemos de olvidar cuando la Virgen le dice a la pequeña pastora mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá Dios. Creo que en este año de conmemoración pues cobra especial interés, ¿no? El año, ya que dices eso, el año 50 es el año, si no me equivoco, en que se proclamó el dogma de la Asunción, que fue el primer año que salió la Reina de los Mártires. Efectivamente, sí. Creo que en 1954. Y el 54, quizás, sí. Hay varios detalles en estos bordados que estamos comentando. Uno es la toca de sobremanto que va bordada directamente sobre el manto. No es una pieza exenta, como pudiera parecer, donde se entrelazan esas palmas del martirio. Y luego también en las caídas, o en las bambalinas, en la frontal en concreto, aparece el anagrama de Jesús, hombre y Salvador. Y en la trasera aparece bordado el escudo de Córdoba. Lógicamente, Córdoba es una ciudad que ha destacado por sus numerosos mártires. Creo que es una de las ciudades que más mártires ha ofrecido a la cristiana. La segunda, después de Roma, efectivamente. Así que creo que la reina de los mártires es una de las grandes abocaciones de nuestra capitana. Bueno, tal como le gusta decir a nuestro compañero Joaquín, esa es la puerta de las cofradías y ese es el fleco de bellota que él tanto disfruta. Es que es más serio que el fleco de bellota, ¿no? Le gusta, es más de palio que el fleco de bellota. Es curioso también, yo creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí en torno a la mesa, la estética tan diversa que tiene la cofradía con respecto al paso, corte de manierista, y el estilo tan nuestro, tan del sur, en ese paso de palio, tan rotundo. Es que es un estilo distinto. Completamente. Totalmente. Incluso yo, como no entiendo mucho de eso, hay personas que tienen más criterio que yo quien dice que ese corte de palio es poco habitual, vamos a decirlo finamente, en una hermandad de silencio. Pero una hermandad seria, lo sabía. Que es una hermandad de bulla, ¿no? No, no está pidiendo música. Las caídas, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado a verla siempre en silencio. Lo que se diría, pero vamos. En torno al diseño. En la mentalidad convencional, el palio de silencio es de cajón. Cajón. Y con pocas concesiones a la galería, es decir, contra menos se muevan mejor, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Es lo que dice Asunción, que parece que está pidiendo, ¿no? La misma música que le dan precisamente el fleco de bellota. Antes, viendo otros planos, recuerdo el año 2005, cuando fue a San Pedro por un centenario de los mártires de Córdoba, que fue con música, a la ida con la oliva de Salteras y a la vuelta con Tejera. Y entonces, ahí lo disfrutamos porque sabemos que va a ser una ocasión realmente única. Y ahora miramos ese plano que también, como antes decíais, nos deja realmente sin palabras. Absolutamente. No hay nada más que decir. Él lo dice todo, dirámos. A lo mejor lo dice desde el silencio, ¿no? Que no hay mejor manera que decir. Yo pienso que estamos perdiendo el sentido del silencio. Escuchar a Dios, ¿no? Incluso en la propia iglesia vas a misa y no hay apenas espacios de silencio. Y cuando dura un espacio de silencio, tres minutos, la gente se cansa y dice, ¿qué pasa aquí? Se pone inquieto. Se adormió pura. Yo es que, Antonio, como si me reconozco un tanto preconciliar, pues a mí el tema de las guitarritas... Ya somos dos. Como brotes de olivo, ¿no? Como dice Alfonso Usía, los enemigos del hombre son tres. El mundo, el demonio y la guitarra parroquial. Que bueno, que bueno. Por favor. Muy de Usía, además. El Señor, como queda enmarcado en ese bosque de columnas y de arquería, ¿eh? Es impresionante cómo se recorta la silueta y el perfil del Santísimo Cristo. Y creo que vamos a disfrutar ahora de ver cómo se... cómo se enmarca también ese manto de la Virgen. Una trasera de palio. No hay nada más romántico, ¿eh? Perderse una trasera de palio. No hay nada más emotivo, más romántico, ¿verdad? Más rotundo. Estamos disfrutándola con todo su rondele día. Señor. Que esta tarde no... Eolos no ha venido esta noche. La contraposición de la luz tanto artificial como natural es un punto a reconocer, ¿eh? Dentro de la catedral. Bueno, los efectos de luz que podría haber en la catedral antes de que se cegaran esos muros de luz natural deberían ser impresionantes. Sigue habiéndolo. Sí, sí, sí. En este momento. Aun habiendo, efectivamente... Bueno, durante mucho tiempo estuvieron... Muchos lucenarios estuvieron cegados. Sí. Y ahora se está recuperando y se está recuperando una luz verdaderamente impresionante a distintas horas del día, ¿no? Dependiendo de la hora. La refracción de la luz, ¿verdad? Sobre vidrieras y sobre lucenarias. Hay luces que verdaderamente... Son mágicas, ¿eh? Porque producen una sensación mágica dentro de ese bosque que son las luces. Yo conozco... Solamente, solamente una vez de las muchas que afortunadamente he entrado en nuestra catedral solamente una vez he sentido una sensación de miedo. de miedo paralizante, además. Y fue precisamente una tarde que venía a retransmitir la Semana Santa y al entrar estaba toda absolutamente apagada y solamente entraba una luz por parte del lucenario. En ese momento me quedé absolutamente paralizado. Y sobrecogido, me imagino. Tuve que esperar unos momentos para reaccionar y seguir andando. Esta tarde, cuando he tenido la fortuna, gracias a Dios y a su madre bendita, de hacer estación de penitencia con mi cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena, ha habido un gesto muy hermoso por parte de la Junta de Gobierno que ha sido entregar unas flores a ese momento que recuerda al padre Cristóbal de Santa Catalina, al Beato Cristóbal, fundador de las hijas de Jesús Nazareno. Hemos llevado una representación copiosa de estas religiosas que dan su vida a cambio de nada. De ahí ese rasgo y ese sesgo tan franciscano. No me quiero perder en eso. Lo que quería venir a contaros es que cuando he tenido la oportunidad de entrar una vez más y como tienes tiempo porque vas andando de una manera pausada, podríamos decir que en el suelo de la catedral se escribe una historia de canonges, de la Curia, de Córdoba, de la Silla, del Obispao, a través de las sepulturas que hay en el suelo. Y tras ver el paso de la hermandad de la Buena Muerte por la carrera oficial, una estampa también inédita para muchos cordobeses por aquello de que, desgraciadamente, es la única representante de la madrugada cordobesa y no se ve lo suficientemente arropada de lo que debería una hermandad de tanta rigambre, vemos las inmediaciones de la Iglesia de Santa Marina como era la entrada cerca de San Cayetano de la hermandad del Caído. Ese era el camino que tenía que recorrer, pasar por la plaza del Conde de Pliego, como está haciendo en estos momentos, junto a la estatua que recuerda a su titular, porque Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, de quien se cumple este año en el centenario, fue hermano mayor de la hermandad del Caído. Después de pasar por la mayor de Santa Marina, tomar cordillerías, hasta dirigirse a la Iglesia conventual del San Cayetano. La hermandad de los toreros, vemos a José María Montilla, vemos a Enrique Ponce. ¡Gracias! 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 Caminándolo siempre, caminándolo siempre. ¿No? No. ¿Está ahí? No. ¿Están con el...? Yo voy a pedir detrás un bordillo, eh, pero yo voy a poner un bolsillo para abajo. ¿Están escuchando la música? ¡Ay! ¡Cárcándose! ¿Ya está en el barrio? ¡Ya está en el barrio, hijo! ¡Vamos! 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 El momento de inmortalizar el paso de Nuestra Señora el Mayor Dolor en su soledad, esa anónima del siglo XVIII, cotitular de la Hermandad del Caído, junto a nuestro Padre Jesús, también una talla anónima del siglo XVII. ¡Rosillo! 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 ¡Vamos a seguir caminando como venís, eh! ¡Vamos a verlos todos por igual valiente! ¡Muerda arriba desde el suelo, eh! ¡Esto es! ¡A la luz! ¡Ah! ¡No Paca! ¡No Paca! ¡Ya! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Cayetano. Gracias. Gracias. Los cordobeses. Todos portan cada corona de espinas. El de la buena muerte carece de ella. Y vemos precisamente como el estreno de este año es la salla que porta la Virgen María proveniente de un terciopelo negro bordado en oro que viene a su vez de una capa pluvial del siglo XIX. El autor del diseño y pasado del bordado ha sido Francisco Mira. Gracias. Vemos como poco a poco, gracias a los compañeros de Catedral Televisión, avanza por la calle Torrijos para entrar por la Puerta del Perdón y realizar la estación de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral para después producirse la salida de la misma. Gracias. 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 Debajo de la puerta del puente. Y de ahí. Pues. Hacen una chicotada. Que llegan. Prácticamente hasta Torrijos. ¿No? Todo lo que se pueda avanzar. Bueno. La más larga que hemos visto estos días ha sido precisamente la de Pasión. Que ha ido de prácticamente desde el puente hasta casi la mitad de Torrijos. Sí. Es que vamos. En este caso como el capataz de un paso te lo digo que es que tiene mucha caída y es muy difícil. De todas maneras sí te he de decir. Más complicado quizá para los palios que para los misterios. Sí. Sí. Más complicado sí porque el palio al tirarte mucho más de arriba todo. Hace todo el costero izquierdo pues claro el peso y el sufrimiento de todo ese costero es mucho mayor. También te he de decir que en el caso nuestro como no sé si por mentalización o por tantas veces que se lo dijimos de la dificultad del paso de lo que se iba a sufrir. Luego los costareros nos dijeron que no era para tanto. Nos llamó mucho la atención ¿no? Prácticamente hasta ahí. Esta zona donde va ahora mismo el paso creo que la que ya parece que se allana un poco. El piso no es muy bueno y sigue tirando la calle mucho. En este caso tira más hacia el costero derecho. Y ahí me dijeron que fue donde fue más difícil transitar por ellos. Pero la primera parte que la verdad que todos la hemos hecho lo más rápido posible porque es muy difícil y el suelo es complicado porque se cubre también un poco. No resultó luego en la realidad no resultó tan complejo como en un principio esperábamos. Con lo cual mira siempre que se pueda aliviar al costalero y que su labor sea lo más fácil posible por mucho mejor ¿no? Esta zona realmente es que es de una belleza con el sur del campo al fondo espectacular. Y estos días que he podido disfrutarla me han encantado ¿eh? Esta imagen es que es lo que he dicho al principio ¿no? Que para el teleespectador es que todas las imágenes que va imponiendo que la realización va pasando de una cámara a otra. Ponga lo que ponga. Pase a la cámara que pase. Bueno, son auténticamente increíbles ¿no? Nosotros además aquí que estamos viendo un montón de cámaras a la vez que no sabemos dónde vamos, dónde va a plantar uno los ojos. Yo creo que los hermanos mayores tenemos que ser previsores y no hablar mucho del piso que está malo. Vaya que alguna mente privilegiada le dé por levantarlo y esto se acabamos. No, no, no. Porque aquí son las obras eternas. No, no, no. A ver, el piso es... No, es que está malo pero que no lo debemos de alentar mucho. No, no, no. Pero bueno, es que en realidad la zona central o céntrica o patrimonio de todas las ciudades, en este caso Córdoba con un centro histórico tan amplio, pues claro, el piso pues el que es o es adoquinado, o es piso antiguo y claro, pues tiene lo que tiene, tiene su bacheado y tiene su complicación. Lógicamente, cara oficial después de pasar tantos días pues sin pasar, dejar de pasar en los arenos, sin poner, dejar de echar cera, pues normal ¿no? Pero vamos, que sea aquí, sea por donde sea, el piso pues sí, salvo alguna zona muy concreta, el piso no es muy adecuado. Pero bueno, el que tenemos y tampoco hay que... Bueno, ¿cuántas hermandades habrán pasado a lo largo de estos siglos por esos suelos? Por esos suelos, ¿no? Por eso digo, y no, lo digo simplemente por eso, que es lo que digo que... Ahora estamos volviendo un poco delicado. Sí, por eso digo que, no sé si era tanto la duda que luego, ya te digo, el costalero en este caso nuestro, no lo vio tan, tanto como se lo habíamos puesto ¿no? Así que, mucho mejor ¿no? También es cierto que esto no es fruto de una improvisación. Las hermandades, pues han trabajado mucho, se ha ensayado mucho por los pasos, por toda esta zona, se han valorado todas las circunstancias, los inconvenientes, para que todo se desarrollara pues de la mejor forma posible. Aquí no ha sido nada improvisado, se lleva trabajando muchísimo tiempo por todas las hermandades y por la ocupación, por el mejor desarrollo de esta nueva carrera oficial y creo que bueno, este tipo de anécdotas de pavimento y todo esto, la salvamos pues siempre positivamente. ¿Los tiempos, Santiago, hablan que los pasos terminen llevando suspensión hidráulica? No, 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 seguro que no, seguro que no, seguro que no. Yo que voy delante de uno te digo que seguro que no. Hay una cosa que no se puede explicar, que además es irracional y eso solo lo puede hacer el ser humano y desde su fe y de su espiritualidad, así que eso ya te digo yo a ti que no, que no. Porque además lo se ve incluso por los que aquí en esta ciudad solamente tenemos ánimas que van, por ejemplo, a Rueda. Y también una gran dificultad. Pues es Nuestra Señora del Rosario que acompaña al Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos la que hará ahora entrada a través de esa puerta del puente, en ese precioso patio de cajón. Un confundible patio. Muy propio de hermandades de Viernes Santo, ¿no? Efectivamente. Y hermandades serias, ¿no? Una auténtica preciosidad. Sin duda, el manto de la Virgen con el Señor de la Expiración en el centro. Maravilloso. Un esorno floral muy clásico, muy... Siempre de clavel blanco. Sí, sí, sí. Ya que lo ha estado lloviendo antes, digo, mira, este año que se está tendiendo a multicolor en los palios, digo, mira, clavel blanco. Creo que han sido pocos palios los que se ven con el, yo creo que la flor más típica, ¿no?, de Semana Santa, que es el clavel blanco. En este caso, la Virgen del Rosario va de clavel blanco. Este se lo ha montado Andalufra, una empresa de aquí de Córdoba. El que le ha montado la jarra, precisamente la estuve yo viendo ayer por la mañana, y la estaba montando en la empresa. Y era clavel, solamente clavel. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo salir de San Pablo y digo, mira, qué bonita. La verdad que es una preciosidad. Sin exceso de ningún tipo que permite, pues, apreciar, pues, la grandiosidad del paso y los detalles. Que el paso en sí mismo, Santiago, es que... Es una maravilla. Es una auténtica maravilla, una joya absoluta desde principio y fin. Ese palio de cajón, espectacular. Espectacular. El frontal de palio. Y he dicho, el manto. Cuando te fijas en el manto, los detalles que tiene el manto, son increíbles. Y lo que hablábamos de la imagen, ahora... La Virgen de la Soledad entrando por la puerta del perdón. Casi nada. Vaya imagen. Esta imagen que vemos es la de esta señora de la Soledad entrando por la puerta del perdón. Y que, sin duda, es esta imagen el mayor patrimonio, probablemente, que esta hermandad tiene. Aunque, poco a poco, va consiguiendo aumentar su patrimonio, sus insignias. Este año, por ejemplo, esta es una casulla realizada por Francisco Mira. La salla es de una casulla antigua. Lo ha bordado. Y está hecha por... Cada vez que la ha pasado Tercio Pérez. Pero, sin duda alguna, la imagen es el gran patrimonio, el gran tesoro de esta hermandad. Yo, para mí, de Álvarez Duarte, quizás sea la que más me llena. Reconocido por el mismo autor. Álvarez Duarte decía, nos comentaba el año pasado, en una conexión que tuvimos con él en otro medio de comunicación, que no podía valorar, que ningún padre puede valorar a cuál de sus hijos quiere más. Pero sí es verdad que esta, en particular, tenía una transmisión especial con respecto a la otra. Tal vez, Luis, con el palio, le da, no sé, le da ese aire de grandeza, pero... Nuestra Señora del Rosario no se queda atrás, ¿eh? No, no, indudablemente. Yo lo digo, vamos... Yo tengo una especial... A las dos imágenes, lo digo en serio, pero... No sé si... Si entrará la imagen de... De Nuestra Señora del Rosario. Un parto contigo... Un parto contigo, la pasión en la cara... Es la verdad, vamos... Una belleza... Vamos, aquí que estamos viéndola, ahora... Aquí... Aquí entra, ¿ves? Aquí tenemos ahora a Nuestra Señora del Rosario. Una hermandad esta de Nuestra Señora del Rosario que... En la que ha tenido mucho que ver los estudiantes de Córdoba, ¿no? Hombre, la hermandad de los estudiantes. La hermandad de los estudiantes. Curiosamente, cuando en estos tiempos alguna otra hermandad ha querido tener entre sus filas a los estudiantes universitarios, ¿no? Pues parece que está costando más trabajo, ¿no? Que... Que... Compartan... Esa devoción. Sin embargo, en estos tiempos, y sobre todo... En la época que si... No recuerdo mal... El hermano mayor, Rafael Zafra... Pues... El número de estudiantes de esta hermandad era... Elevado, muy elevado. El livro de la Seminilla y Raúl también iba a ver. ¡Vamos! Gracias. 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 Y vemos en el puente romano, con el fondo de la calahorra, la siguiente hermandad que va a hacer su estación penitencial, la hermandad del descendimiento. Hacemos un pequeño alto en el camino, y de seguida estamos de vuelta con todos ustedes. Sonda Mezquita Televisión les lleva a la Semana Santa Cordobesa 2017. No me sé la que quizá alivie su desconsuelo. No me sé la costalero que le han bajado del madero al hijo crucificado y le han dejado sin consuelo las heridas de los clavos. Tu sirineo, quiero ser tu sirineo. Quiero ser tu sirineo, tu costalero valiente, la túnica tu costero, tu sirio tu penitente, hierba y ven que da tu pelo. Suenan tambores, suenan tambores, y los zones aeteros se asonan a los balcones. Para mí lo costalero, que el aire mueve su pelo, y algo por dentro me inquieta, me da un pellizco en el beso, y me arranca esta saleta. Yo quiero ser una lágrima. Yo quiero ser una lágrima de la cara de esa vieja. Heeeeeeee Hey, 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 hey.